Hay un importante número de monos en Asia que son realmente espectaculares y acá en Buinzó tenemos uno de ellos, los jibones es una familia muy grande de diversidad de monos asiáticos y acá tenemos una hermosa familia de Siamán Siamán es un mono negro de brazos muy largos lo tenemos transformado en peluches en nuestras tiendas también que lo invitamos a adquirirlos hoy día en forma online que es una nueva forma de ayudarnos a Buinzó comprando nuestros peluches y distintos productos que allí tenemos los jibones son de Malasia, de Tailandia y de Sumatra Sumatra es el lugar donde también viven los orangutanes y forman parte del ecosistema donde ellos viven un animal muy especial, no solo por su conformación, por su estado atlético son realmente fisicoculturistas, hacen una braquiación, un movimiento con sus brazos que le hacen tener una musculatura muy importante ellos viven a gran altura en los estratos más altos del bosque en estos lugares muy tropicales tienen características bastante especiales y una, quizás la más notoria es una bolsa, una bolsa gular que tienen bajo su cuello que se infla por la mañana y al atardecer acá en Buinzó es realmente sentirse en medio de la jungla de todos estos países asiáticos tan especiales esa bolsa se infla y genera un sonido gutural muy especial que hace de alguna manera marcar territorio además tienen, son animales omnívoros que significa que comen flores, más bien frutívoros diría yo flores, frutas frescas que son parte de los ecosistemas donde ellos viven no existe un dimorfismo sexual cuando hablamos y lo hemos conversado con otras especies el dimorfismo habla de que al solo ver uno, el macho o la hembra sabe que se trata de un animal de determinado sexo por los colores, por el tamaño que muchas veces marca diferencia entre el macho y la hembra en esta especie no tenemos realmente ninguna diferencia son prácticamente iguales el macho un poco más sexo, una actitud más masculina, más fornida las hembras más finas pero no es una diferencia muy importante ellos son ejemplares que llegaron de dos zoológicos distintos del mundo ella llegó desde República Checa pero él llegó primero desde un zoológico inglés y fue bastante especial su encuentro él es un animal muy dominante que tenía una actitud muy majadera frente a la hembra, muy posesiva marcaba siempre territorio y ya sentíamos que de alguna manera no lo estaba pasando bien pero ¿saben lo que pasó? hubo la primera cría hoy día tenemos ya el segundo nacimiento en nuestro zoológico la llegada de esta cría transformó a esta familia él se transformó en un animal dulce dedicado a su mujer, a su hembra la protege, la cuida, le lleva comida cuando la hembra se desprende por minuto porque está muy preocupada siempre de su cría ahí va él a cuidarlo, a tenerlo en brazos, a llevarlo es increíble como al armarse esta familia acá en el zoológico transformó su carácter, su forma de ver el mundo quizás nos pasa a muchos padres cuando tenemos nuestro primer hijo que nos transforma esto de alguna forma y en la mejor forma de cómo la naturaleza en forma muy sabia entrega estas características tan paternales cuando llega el momento de tenerlo hoy día tenemos la suerte y ustedes las primeras imágenes de esta cría que tiene solamente un par de meses todavía nadie la ha visto porque nuestro zoológico ha estado cerrado desde el momento en que ella nació es un animal que demora, tiene una gestación casi muy cercana a la del ser humano son ocho meses de gestación lo que significa que la hembra está grávida durante un buen tiempo y hoy día hay un padre de familia muy preocupado también por esta hembra que se siente querida y forma hoy día parte de una hermosa familia bueno, estamos contándoles un hermoso dato que no siempre contamos en el fondo de las intimidades de una familia de monos acá en Boisón